La vida de ahí en el segundo cuarto, un momento que hemos defendido más los triples de Menorca, que los han conseguido muy bien y se ha permitido acercarse un poquito en el marcador. Luego hemos estado muy sólidos defensivamente cuando había que estar, acertados también en el tiro de tres cuando no estábamos muy inspirados en el juego colectivo, pero así es el baloncesto, la inspiración individual da partidos. Y bueno, que han podido ganar cualquiera, al final la suerte ha caído de nuestro lado en este sentido, como si hubiese ganado Menorca, pues la suerte habría caído del lado de ellos. Pero nosotros satisfechos con nuestro trabajo, somos un equipo humilde, que lo único que hace es eso, es esforzarse, estar juntos. Y hoy con la baja de dos jugadores, de Adrián Hernández, con una pequeña lumbargia, y de Omar Barri, que en la rueda de calentamiento han sentido un dolor extraño ahí, no sabemos qué será, esperemos que sea poco. O sea que muy contentos por lo conseguido. Bueno, nosotros hemos tenido noqueados en Menorca. Bueno, yo creo que esto pasa cada vez más en el baloncesto, ¿verdad? Estas pequeñas montañas rusas que se dan en el partido, ¿no? Por lo que decimos, el acierto de tres cada vez es más importante, las acciones de dos más uno que han sucedido, las acciones de antideportivas, esto cambia mucho el partido de repente, ¿no? Los dos tenemos equipos, hablando con Javi al principio, ¿no? Pues tenemos equipos con jugadores de futuro, pero también jugadores un poco inexpertos, ¿verdad? O que no conocen la liga, entonces pues que a veces pasa eso, ¿no? Que una de cal, una de arena, pero lo importante es tener la mentalidad de seguir. Y creo que los dos equipos han tenido la mentalidad de seguir, ¿verdad? Cuando te venían verdes o cuando te venían maduras, ¿no? Y por eso ha sido un partido bonito, porque aunque ha habido alguna diferencia del marcador, en este caso a nuestro favor, Menorque ha seguido peleando y ha demostrado su calidad. Está claro, ¿no? Es un poco importante para ellos, es un jugador con mucha calidad, lo ha demostrado la segunda parte después. Pero creo que ningún equipo es un jugador. Creo que lo importante es el valor del equipo. Cuando menor que haya se ha emitido un partido ha sido por su trabajo defensivo y por su valor de equipo, evidentemente, encontrando los jugadores que tienen más talento en según qué posiciones. Y ahí está la virtud, en un partido tan caliente, en un ambiente tan bonito, que echábamos tanto de menos después del año pasado, y toquemos madera que podamos seguir teniendo público, pues que el equipo tenga la virtud de encontrar a su mejor jugador, como ha hecho Menorca en unos momentos, y nosotros en otros. ¿Cómo ve a su equipo este regreso a la competición, en una situación un poco diferente, bueno, que poco a poco parece que más sólido de lo que hoy podría caber? Sí, yo les felicito mucho porque entrenan muy bien. El tema es ese. Que hoy podríamos haber perdido, y nuestra semana de entreno ha sido excelente igualmente. Ahora, para terminar la primera vuelta, tenemos dos partidos en casa, contra Valencia y contra Mollet, y después el desplazamiento a Canoe, que son tres equipos que ahora mismo están por debajo nuestro, que son importantes para nosotros cerrar la primera vuelta, sí. Pero para nosotros es la cuarta victoria consecutiva ahora mismo. Entonces, bueno, sería casi soñar pensar en enlazar más victorias seguidas. Pero lo que seguro que vamos a hacer es seguir entrenando bien. Entonces, si tú entrenas bien, vas al partido tranquilo, y a veces la pelotita entra y a veces no, pero tu trabajo lo vas a hacer al máximo porque estás entrenando bien de lunes a viernes. Y esa es nuestra mentalidad. ¿Quién te parece a un proyecto de la bestia de Marca? Un proyecto excelente, ya me lo parecía el año pasado. Con jugadores, como he dicho, jóvenes. Lástima la lesión de Logan, lástima la lesión de algunos jugadores que han tenido, ¿no? En algún momento Pitu, Raúl Timonera. Pero bueno, me parece que es un proyecto en crecimiento, un proyecto muy bonito, con un buen entrenador para liderarlo y le deseo lo mejor de los éxitos porque yo soy un gran amigo de Ricard Casas. No solo soy amigo, sino que para mí es de los entrenadores guía para mí. Yo sé que es un hombre muy querido aquí, que en este club hizo un buen trabajo con ellos y ni que sea por eso, tengo un cariño especial a este club a través de Ricard y le deseo lo mejor. No cuando juegue contra Coronella. Gracias. Gracias.